Las niñas, ¿cómo están? Muy bien. Seremos buenos amigos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, mamás, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días, papás, ¿cómo están? Muy bien. Seremos buenos amigos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, abuelitos, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días, maestra, ¿cómo están? Muy bien. Seremos buenos amigos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Seremos buenos amigos. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días a todos, ¿cómo están? El día de hoy, como estamos esta semana explorando la cordillera de los Andes, como ustedes pueden ver en la parte de atrás. Entonces, pues hoy me he traído a mi amiga Josefina, que es una alpaca. Entonces, Josefina, Josefina me decía en la mañana, pero Guadalupe, yo quiero estar otra vez con todos sus amigos, saludando a todas las personas. Y, ok, Josefina, entonces vente. Vamos a contar un cuento y a bailar con todos nuestros amiguitos. ¿Verdad, Josefina? Sí, por supuesto que sí. Bueno, y también Guadalupe me habló de que vamos a hablar de cinco amigas. Ya, cinco amigas. Cinco amigas. ¿Y qué hay con esas cinco amigas? Bueno, esas cinco amigas siempre están pensando, una piensa que es más importante que la otra, y la otra piensa que es más importante que la otra, y la otra piensa que nadie puede hacer nada sin ella, y la otra piensa que es más importante que otra. Hasta que siempre hay una que es la más de verdad, la más coherente y la más sensata, ¿verdad, Guadalupe? Sí, es verdad, estas cinco amigas empiezan a, entre ellas empiezan a decir cuál es la más importante, y tú tienes toda la razón. Lo que dijo Josefina es lo que va a pasar con esas cinco amigas mías. Pero antes, Josefina, vamos a ver, vamos a invitar a todos nuestros amiguitos que nos están viendo en este momento, a que pongan su nombre en comentarios para que podamos saludarlos desde aquí. Vamos a ver quién está, quién acaba de llegar. ¡Oh, buenos días! ¿Quién crees que ya llegaron? ¿Quién crees? Son unas niñas hermosas a las cuales yo adoro. A ver, déjame ver. ¡Oh, se trata de Isabela y Valentina, ¿verdad? Sí, se trata de Isabela y Valentina, ya son mis sobrinas. Y también, buenos días, Isabela y Valentina. También, buenos días, Rigoberto. Rigoberto es un pequeñito de dos años. ¡Ay, Rigoberto, me encantan los pequeñitos! ¡Mucho gusto! También está Diego y Leo. ¡Oh, Diego y Leo! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Bueno, si ustedes, amiguitos, están conectándose apenas, esta es mi alpaca, Josefina, y estamos contándote, te vamos a contar una historia desde la cordillera de los Andes. Y a ver, ¿quién más se acaba de conectar? Soy, hola, soy, ay, hola, Roberto, Charlotte, Roberto, Julián, David, que vive en Petaluma. ¿Dónde queda Petaluma? ¡Oh, Petaluma queda en el norte de California, que es donde yo vivo! Pero como ahora estamos aquí en los Andes, en la cordillera de los Andes, bueno, algún día te voy a llevar para allá. ¡Ay, me encantaría! ¡Ay, ay, ay, alpacas! ¡Ay, ay, ay, llamas! Sí, hay llamas, pero... ¡No, no, no, no! Estoy hablando de llamas, estoy hablando de alpacas. ¿Qué no sabes que son diferentes? Sí, 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 yo sé que son diferentes. Pero, ok, bueno, ahora vamos a comenzar a todos nuestros amiguitos que se acaban de integrar. Por favor, muéstrame en dónde están sus manos. Noé, muéstrame en dónde están sus manos. Bueno, les voy a contar que nosotros tenemos manos y nosotros los humanos tenemos pies, pero los animalitos tienen patas. ¡Patas! Mira, como yo que tengo una pata, dos patas, tres patas y cuatro patas. Sí, exactamente, como dijo Josefina. Ahora, la canción se llama Los Piecitos, ¿ok? Los piecitos, muéstrame dónde están los piecitos aquí abajo. La cámara no me puede ahorita captar hasta abajo, pero aquí están los piecitos. Muy bien. Y dice, los piecitos, tap, tap, tap. Con tus piecitos golpeas el piso. Los piecitos, tap, tap, tap. Muy bien. Y después las manitas. Las manitas, clap, clap, clap. Muy bien. Después, después, ¿qué decimos? Digo sí y digo no. Digo sí, digo no. Y después doy una vuelta. Esta ronda, esta ronda sigo yo. Ah, sí, exactamente. Buenos días, Clyde y Vale. Después viene con los hombros. Hop, hop, hop. Con los codos. Knock, knock, knock. Digo sí. Digo no. Esta ronda sigo yo. ¿Qué? ¿Lo están haciendo conmigo? Are you doing with me? Vamos a hacer porque esto es un calentamiento. Las orejas. ¿Dónde están las orejas? Mira, tú sí tienes orejas, ¿eh? Las orejas, plop, plop, plop. Las mejillas, pum, pum, pum. Ay, perdón. Se me fue de lado la saliva. Digo sí, digo no. Esta ronda sigo yo. Bueno, eso pasa cuando das una historia en vivo. Se te puede ir la saliva de lado. Oh, pero mira. Muchas gracias. Un poco de agua. Ups. Ok. Cabecita, nick, nick, nick. Los deditos, clip, clip, clip. Digo sí, digo no. Esta ronda se acabó. Ok, vamos a escuchar la música. Si estás sentado, your city, please stand up. Si estás sentado, por favor, levántate y ponte a bailar un ratitito con nosotros. Vamos a la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Muy bien. Los piecitos, tap, tap, tap. Las manitas, clap, clap, clap. Digo sí, digo no. Esta ronda sigo yo. Muy bien. Hombros. Con los hombros, hop, 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 hop. Con los codos, knock, knock, knock. Digo sí, digo no. Esta ronda sigo yo. Muy bien. Está muy rico. Las orejas. Las orejas, plop, 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 plop. Las mejillas, pum, pum, pum. Digo sí, digo no. Esta ronda sigo yo. Muy bien. Cabecita. Cabecita, ni, ni, ni. Los deditos, clip, clip, clip. Digo sí, digo no. Esta ronda se acabó. Ay, gracias por haber bailado con nosotros. Bueno, y ahora, ¿cómo empezamos? Como lo dijimos en un principio. ¿De qué estábamos hablando en un principio, Josefina? Estábamos hablando de tus cinco amigas. Es verdad que tengo cinco amigas. ¿Y qué pasó con mis cinco amigas? Bueno, que cada una se siente que es la más importante. Bueno, pero ¿por qué mejor no les contamos la historia? Pero antes, les quiero presentar a mis cinco amigas. Para ello, yo les pedí ayuda a mis sobrinas, Valentina e Isabela, que viven en México. Y ellas nos van a ayudar, nos van a presentar más bien a mis cinco amigas. ¿Están listos? Uno, dos, tres. ¡Hola, amigos de Colors of Spanish! Mi nombre es Valentina y ella es... ¡Isabela! El día de hoy les vamos a presentar a cinco amiguitas muy importantes en nuestro idioma español. Se llaman... ¡Las vocales! La primera se llama A. La segunda es la E. La tercera es la I. La cuarta es la O. La quinta es la U. Bueno, y para esto les tenemos una canción titulada... ¡Jugando con las vocales! Bueno, pues vamos a comenzar. ...a nuestras amigas que son la A, la E, la A, la E, la I, la O y la U. Vamos a cantar más tardecito conforme vamos leyendo. Así que esta historia se llama... ¿Dónde están las vocales de Sasha? ¿Qué te pasó? ¿Tienes algo atorado en la garganta? No, es que no lo puedo pronunciar. Oh, Sasha Ascona. Sí, 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 sí. Y las ilustraciones son de Lluís Filella. Ah, suena como italiano. Ok, vamos a ver. ¿Tú qué sabes de Italia? Oh, luego te cuento. Ok. Entonces, ¿dónde están las vocales? Así se llama la historia que vamos a leer el día de hoy. Bueno, las cinco vocales que son la A, la E, la I, la O y la U eran todas muy, pero muy amigas. Y un día estaban todas juntas en el campo cuando, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Llegó la A. Llegó la A. ¡Ay, qué dijo la A! Bueno, la A dijo... Yo soy la más importante. Soy la primer letra del alfabeto. Y la primer vocal. Sin mí no puedes nadar en el mar. ¿Ves? Nadar. Ah, hay dos A en el mar. Ah, hay una A. Ni montar en la barca. ¿Puedes ver la barca? ¿Alguien puede ver la barca? Ah, en las fotografías, en la imagen. La barca. Ah, ¿ves? Hay dos A también. Ni tampoco estumbarías en la hamaca de la playa, ni jugarías con la pala. Mmm. Ah. Entonces, vamos a ver la música primero, antes de pasar a la E. Todos amiguitos. Todos amiguitos, ayúdame decir la A. Yo ya sé decir la A. Ah, 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 porque me enseñó mamá. Ah, 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 canta tú también la A. Ah, 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 como me enseñó mamá. Ah, 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 no. Ayúdame, oye, ¿te escuchaste un poco como si fueras un guacamayo, eh? De esos de, como de la película de río y que vimos la semana pasada en el viaje al Amazonas. Bueno, entonces llegó la letra... Oh, ¿esa es la E? Llegó la letra E. ¿Qué crees? La letra E no estaba muy contenta. La letra E se enfadó y gritó muy bien. ¡Eh, eh, 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 eh! Tú no eres la más importante porque gracias a mí hay peces. Tiene dos E's. Y existe el color verde. Y yo sé, eh, 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 y yo sé, eh, 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 y yo sé decir la E. ¡Eh, eh, eh! Muy bien. Entonces, ¿quién crees que llegó? Llegó la I. Te voy a contar que la I es bien simpática. Llegó la letra I. ¿Puedes decir I en casa? Y entonces llegó la I y dijo, Sí, 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 pero me necesitas a mí para sentarnos en el sillín de la bici cuando salgas a andar en bikini. Yo ya sé decir la I. ¡Todos! I, I, I. Fácilmente la aprendí. I, 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 I. Canta tú también la I. I, 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 I. Te la quiero ir a ti todos. I, I. Entonces, llegó la letra O. Déjame decirte algo de la O. Esa O no era ni tan simpática, ni era tan enojona, ni era tan presumida. Era más como orgullosa. Entonces llegó la letra O muy orgullosa y la negó con la cabeza. ¡Oh, no, 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 no! Perdona, pero yo soy la más importante de todas. Porque yo, mira, hago que salga el sol. Sin él no puedes ir a la playa, ni puedes ver los peces, ni tampoco te puedes poner el bikini. Y ahora yo, oh, oh, oh. Ahora yo, oh, oh, oh. Yo ya sé decir la O. ¡Oh, oh! ¡Muy bien! Bien, entonces, como te dije, de mis cinco amigas, ya hicimos la A. Ya conocimos a la A, a la E, conocimos a la I y conocimos a la O. Entonces, te dije que había una que era la más sensata de todas. Vamos a ver a la letra U qué dice. Entonces, la letra U, que era la última letra, pero la más sabia, dijo. ¡Uf! Todas tienen razón. Tú, 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 tú y tú. Las cinco somos muy importantes. Pero cuando estamos unidas, ¿tú qué crees que dijo? ¡Oh! ¡Somos mucho más útiles! Eso es verdad. Es verdad. Cuando todos nos juntamos, somos más fuertes y más poderosos. Vamos a ver qué siguió diciendo la U. Todavía siguió diciendo algo y entonces en eso la E dijo, ¿qué? Mira, continuó la U. Necesitamos a la E. Necesita... Ay, déjame ver dónde está la E. Necesitamos a la E. Necesitamos a la O. Y necesitamos también a la A para poder jugar a la pelota. Pelota. ¿Ves que tiene las tres vocales? Entonces, tomó aire y terminó. Y las letras A y la letra E... Ay, perdón. Para la playa. ¿Entiendes? Ah, alucinó la A. Pero la U siguió. Siguió hablando todavía. Vamos a ver qué dice la siguiente página. Entonces, con la A... Más bien dicho, ya recuerdan a mi amiga la I que es muy simpática. Dice, con la A... Ay, ¿dónde quedó aquí la A? ¿Ustedes recuerdan por los que están aprendiendo las vocales? Con la A, dijo la I. Y con la U... Y con la I... Y con la... Orgullosa. ¿Recuerdan quién era la letra orgullosa? ¡Oh! ¡Conseguiremos un rastrillo! Dijo la I que es... Estaba muy... Era muy simpática y muy inspiradora. ¡Y podemos construir un castillo! ¡Wow! La E, que era la más... Como la más enojona, estaba diciéndolo con mucho entusiasmo. Eso me gusta, Guadalupe. Cambiar de parecer. Me parece de sabios. Es verdad. Si a veces uno no tiene... Tiene una idea muy firme y cambia su opinión. Por supuesto que sí. Yo me juntaré con la A... Dice la O, que era la muy orgullosa. Dice, yo me juntaré con la U y tendremos cubos y cucuruchos. Opinó la O, que también estaba muy optimista. Algo está pasando aquí. ¿Ves cómo llegó la U, que fue la más sensata? Para realmente sensibilizar a todas sus amigas y decir que todas, absolutamente todas son importantes porque cada una de ellas aporta algo. Entonces gritaron todas a la vez, bravo, 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 bien, que vivan las vocales, hurra, hurra. Y antes de pasar a la siguiente página, vamos a ver cómo vamos a pronunciar la U. Vamos a cantar todos la U. ¿Listos? Uno, dos, tres. Yo ya sé decir la U, 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 U. ¿Cómo me...? Porque me enseñaste tú. ¡U! ¡U! Y yo canto como tú. U, 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 U. Canta A, E, I, O, U. U, U. Y ahora vamos a la siguiente página. Entonces, vamos a jugar al parque, amigas. Propuso la animada A. Vale, vale, vale. Yo te columpiaré, dijo la E. ¡Uy! Esas palabras tienen todas las vocales, señaló la U. Volarás tan alto como un murciélago. Siguió muy ilusionada la I. Y esas palabras también tienen todas las vocales. Observó la U con mucho ojo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que tienen todas las vocales? Sí, mira. Murciélago. Mu, U, I, E, A, O. ¡U! ¡Verdad! Ok, déjame terminar la historia. Y como estaban tan contentas y eran tan amigas todas las vocales, todas se comenzaron a reír. ¿Tú quieres saber cómo se reían? Sí, 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 claro. Mira, la J con la A empezó a decir la A. ¡Ja, ja, 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 ja! Todos agregaron la G porque ese es el sonido que tienes cuando te ríes. Y luego la E dijo G. ¡Ja, ja, 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 ja! Y la I que era tan simpática. ¡Ja, ja, 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 ja! A, E, I, O, U. ¡Bravo, Guadalupe! ¡Me ha gustado mucho esta historia! A mí también. ¿A ti en casita te ha gustado esta historia? Bueno, pues mira, como decíamos que a final de cuentas, la U pudo neutralizar a todas sus amigas. ¿No te pasa? Es como cuando estás en familia, todo mundo aporta algo y todos muy unidos salimos adelante. Igual pasa en las comunidades, ¿verdad? Eso también pasa cuando nosotros todas nos juntamos y vamos por comida y cuidamos a nuestros hijos en comunidad. Eso a mí me encanta. Bueno, ahora antes de pasar a la siguiente canción, vamos a repetir un poquitito, levantarnos y a repetir la canción, la segunda parte de la canción, con la cual iniciamos con los piecitos. ¡Muéstrame tus piecitos! ¡Anden, chicos! ¡Muéstrame los piecitos! ¿Sí? ¡Un, dos, tres! ¡Ay! ¿Dónde está la música? ¿Qué pasaría con la música? ¡Ay, no sé! ¡No sé! Vamos a comenzar. ¿Dónde estará la música? Oh, quizás tenemos un problema técnico. Quizás tenemos un problema técnico. ¡Déjame ir a ver! Ok, me parece que sí. Bueno, como no tenemos la música, vamos a hacerla. Nosotros vamos a cantarla, ¿ok? Al fin que ya la sabemos. Los piecitos, tap, tap, tap. Las manitas, clap, clap, clap. Digo sí, digo no y vuelta. Esta ronda sigo yo. Con los hombros, hop, hop, hop. Con los codos, knock, knock, knock. Digo sí, digo no y vuelta. Esta ronda sigo yo. Las orejas, las orejas, plop, plop, plop. Las mejillas, pum, pum, pum. Digo sí, digo no. ¡Vuelta! Esta ronda sigo yo. Cabecita, nick, nick, nick. Los deditos, clic, clic, clic. Digo sí, digo no. Esta ronda se acabó. Muy bien. Vamos a darle cinco a todos nuestros amiguitos. ¿Qué pasaría con el problema? No sé, quizás tú estás conectado a la bocina y le falta batería. Puede ser eso, quizás. Bueno, porque ahora vamos a necesitar la bocina porque nuestra siguiente canción se llama Los Machetes. Es un baile en México. ¿México? Yo nunca he ido a México. Bueno, tú necesitas viajar todavía y explorarte. Falta mucho por explorar en este mundo. Bueno, sí estás en casita. Bueno, estás en casita, ¿verdad? Bueno, este, Josefina, ¿podrías descansar para mostrarle a ellos? ¡Claro que sí! Yo necesito tomar un poco de agua. Ok, vamos todos a tomar un poco de agua. Eso sería buena idea. Vamos todos a tomar un poco de agua. Decimos salud. Salud, salud, salud. Ok, chicos, por favor, ve a casa. Digo, ve a la cocina. Y si tienes una, este, una cuchara de madera o una cuchara de plástico, por favor, más bien, tráete dos. Yo voy a usar algunos palitos aquí, ¿sí? Y vamos a apretar. Pero puedes hacerlo con cucharas también. Puedes hacerlo con cucharas. Puedes hacerlo con palitos. O también puedes hacerlo con las manos. Muy bien. Entonces, en esta canción te voy a decir los pasos que vamos a hacer. Vamos a agarrar los palitos, o si tienes cucharas, o las manos, ajá. Vamos a ir palmeando. Y todos empezamos a marchar, ¿no? Entonces, vamos marchando, marchando. No, we're marching. Marchando, 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 marchando. Marchando. Espera. Después hay un cambio de música. Cuando yo digo cambio, tú vas al otro lado. Ok, entonces. Cambio. Y vamos del otro lado. Y paras ahí. Después la canción va. A un lado. Vas en medio. Al otro lado. Otra vez. Al otro lado. Al otro lado. Ajá. También la otra parte es que vas arriba. Y luego vamos abajo. Y otra vez vamos arriba. Y luego otra vez. Golpeamos hacia abajo. Y después seguimos otra vez marchando. Ok. Si te estás un poco confundido, solamente sígueme. Contamos uno. Pero tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Porque sentado es muy difícil caminar, ¿no? O marchar. Uno. Apenas vamos a empezar, ¿ok? A la cuenta de uno. Dos. Tres. Marchando. 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 Cambio. Pasa al otro lado. Y luego paras, ¿ah? Más bien arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Muy bien. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Cambio. En medio. A un lado. En medio. Al otro lado. En medio. Al otro lado. En medio. Al otro lado. Marchando. Marchando. Cambio. Al otro lado. Arriba. Alto. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. En medio, a un lado, en medio, al otro lado, ¡Cambio! ¡Banchando! ¡Cambio! ¡Una más! ¡Arriba! Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, y abajo, a un lado, en medio, al otro lado, ¡Pam pam 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 pam! En medio, a un lado, en medio, al otro lado. ¡La última marchando! ¡Levanta esos pies! ¡Cambio! ¡Va más rápido! ¡Alto! ¡Un, dos, tres! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias por haber bailado conmigo! ¡Dame cinco! ¡Pam! ¡Muy bien! ¡Excelente! Bueno, ahora, regresó conmigo Josefina la alpaca. Josefina, ¿tomaste? ¿Bebiste suficiente agua? ¡Claro que sí! ¡Guadalupe! Bueno, tenemos unos anuncios para ustedes. Primero que nada, quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que estamos cada martes a las 10.30 de la mañana, hora pacífico. Nos encuentras en Facebook, Instagram y en YouTube. Vamos a continuar virtualmente el resto del año, los martes a las 10.30. Por ahora, ese es el plan. De acuerdo a cómo vemos la situación también en este momento, si algo cambiase, por supuesto que les avisamos. Ahora, nuestro segundo anuncio es que este sábado, Petaluma Health Center va a ir en vivo y nosotros vamos a estar ahí. ¿Y cómo es eso? Sí, vamos a... Tengo el honor de nuevamente estar presentando una hora de tiempo y cuentos. Así que voy a poner el link porque esto va a ser a través de Petaluma Health Center, por los medios de Petaluma Health Center, por medio de Facebook, Petaluma Health Center. Así que, por favor, manténganse conectados a las redes para poderles dar más información. Y lo último, pero no lo menos importante, vamos a tener una feria virtual de libro del 31 de julio al 2 de agosto. Donde, gracias a Cinco Books, nos invitaron para ser parte de este evento. Así que también ya empecé a poner... Ya empezamos a poner anuncios en las redes. Vamos a tener rifas para que, por favor, a mí me toca mi story time. Me toca un viernes 31 de julio. Voy a tener rifas para ustedes. Y también voy a poner el link porque también ustedes, ustedes sí, ustedes que me están viendo, van a tener también descuento al tiempo de comprar con Cinco Books. Bueno, muchas gracias y nos vemos... Sí, y nos vemos el próximo... Este próximo sábado, este sábado que viene. Mientras tanto, vamos a cantar Adiós. ¿Listo? Música, por favor, maestro. La una, a las dos y a las tres. Adiós, niñas, adiós. Adiós. Adiós, niñas, adiós. Adiós. Nos vemos otro día. Adiós a todos, adiós. Adiós, mamás, adiós. Adiós. Adiós, papás, adiós. Adiós. Nos vemos otro día. Adiós a todos, adiós. Adiós, abuelitos, adiós. Adiós. Adiós, amigos, adiós. Adiós. Nos vemos otro día. Adiós a todos, adiós. Adiós, adiós. Adiós, Josefina. Adiós, adiós. Muchísimas gracias. Un beso hasta donde quiera que estén. Adiós, Mati. Un abrazo. Adiós, Josefina. Adiós a todos, amigos. Hola, soy Guadalupe. Y Renita. Yesterday we were having a lunch. Renita decided to join us. Would you like to tell them what happened? Well, let's say that Renita got very excited about her lunch. Why don't we take a look? ¿Listos? Salta que salta la rana traviesa, salta que salta sobre la mesa, salta que salta la rana traviesa, salta que salta y se pone a reír. Salta que salta la rana traviesa, salta que salta sobre la mesa, salta que salta la rana traviesa, salta que salta y se va a dormir. Y Renita no se levanta, salta que salta la rana traviesa, salta que salta sobre la mesa, salta que salta la rana traviesa, salta que salta y se pone a reír. Salta que salta la rana traviesa, salta que salta sobre la mesa, salta que salta la rana traviesa, salta que salta y se va a dormir. Y Renita no se levanta, salta que salta la rana traviesa, salta que salta sobre la mesa, salta que salta la rana traviesa, salta que salta y se pone a reír. Salta que salta la rana traviesa, salta que salta sobre la mesa, salta que salta la rana traviesa, salta que salta y se va a dormir. Salta que salta la rana traviesa, salta que salta la rana traviesa, salta que salta y se va a dormir. Ok, ok, eso fue muy divertido. Pero el Clean it up no fue muy divertido. No. ¡Muchas gracias por habernos acompañado a Ranita y a mí! Recuerda suscribirse a nuestro canal para ser la primera vez a ver nuestros nuevos videos. ¡Hasta luego!